Viernes para todos. Bueno, lo que ha pasado en cuanto a la lluvia y las consecuencias que ya se reportan es poco con la cantidad de agua que va a precipitarse en esta jornada de viernes. Se los anticipamos, es una buena cantidad porque no solo es el frente frío, la parte delantera de ese frente que está impulsando esa humedad. Además de esto, está este sistema, esta zona de baja presión que se ha venido moviendo desde el Caribe y ya está a las puertas. Así que este viernes en horas de la noche comenzará a descargar una buena cantidad de agua, casi un río atmosférico sobre el nororiente de nuestro país y de forma gradual irá alcanzando zona del centro, otras áreas del oriente y sola parte, la parte sur se salvará un poco de la precipitación, aunque va a reportar precipitaciones, pero en menor intensidad. Aquí lo vemos claramente, cómo se irán desarrollando esas tormentas, cómo el frente frío es reforzado por esa baja presión y comienza la actividad lluviosa muy fuerte a lo largo de esta jornada en todo el territorio hondureño. Y los milímetros se disparan principalmente en el Valle de Sula, elevados en la zona costera, Islas de la Bahía, esperamos también Atlántida, Colón, todos estos sectores recibiendo la peor parte de estos fenómenos. Y el oleaje, por supuesto, cerca de los dos metros picados, producto de esos vientos acelerados del norte, esas rachas importantes que mantendrán justamente esta tendencia con temperaturas bastante agradables. En la costa norte, por ejemplo, esperamos máximas de 26 grados para las horas de mayor insolación, son temperaturas muy agradables, repito, 18 y 26 en el occidente, 25 aquí en el centro, 31 en el sur. En el oriente también las temperaturas moviéndose entre 25 y 28 grados Celsius. Atención, por favor, extremar precauciones. Y voy a cerrar con este titular de la ONU que nos está hablando específicamente de lo poco que se está haciendo. En lugar de acelerar las medidas de adaptación contra el cambio climático, es decir, medidas para sufrir menos, pues lo que estamos haciendo es retrasando la acción climática. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal!